¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, señala el presidente López Obrador que si fuera corrupto no tendría autoridad moral y que combatir la corrupción es también pues algo que nos ayuda porque el presupuesto se orienta a la gente y antes el presupuesto se orientaba a grupos de poder. Por ejemplo, en el sector salud había grandes negocios para unos cuantos, los hospitales estaban arrendados y nosotros pagábamos mucho más del costo de los hospitales. Lo mismo en las prisiones federales, estaban pues prácticamente privatizadas porque se dieron contratos a unas cuantas empresas y las empresas eran dueñas de los penales y bueno pues cobraban un dineral por cada uno de los reos. Así que todo esto se ha ido resolviendo pero dice el presidente si no tuviera calidad moral pues me tendría que someter a los corruptos así que para una transformación se requiere sin duda un presidente que no tenga esas ataduras.